3-3 de Burmese, comenzando con Amelia, el portero, y vale mencionarse ahí lo que va a hacer arriba, el tridente, Russell Pulido, Shallow, y vamos a ver entonces cómo va a ser ahí, Minnesota United, 4-3-2-1, lo que presenta Sean McCauley, el hombre que reemplazó a Adrian Kidd, el portero futuro de la selección canadiense, Dane Sinclair, el que dicen que es el otro 10 en Major League Soccer, que no se llama Messi, es Emma Reynoso, él le va a dar de comer a Timo Pucchi. MLS Season Pass al aire, desde Kansas City, Children's Mercy Park, junto a Francisco Pinta, Adrián García Márquez, conción de Rosero para llevarse el balón, pero se lo devuelven en papel brilloso con moñito a Reynoso, ahora que hace con la oportunidad, prende rayo, hay desviación, Amelia, estamos listos, extraño. Filtra, bien defendido, pero de pronto está ahí para servirla otra vez, la llegada para prender, por encima, lo de Radoja, de Manja lo intenta, otra vez en ataque, la estaba pidiendo Pulido, pero quieren cambiar de costa, van con Tommy otra vez. Y Shallowee, mira eso, cerca, que buena idea, le pone airecito, un servicio, cinco estrellas para ver Tommy. Shallowee, Shallowee, aprovechando el espacio, solo, perfecto. Johnny Russell, se acerca, otra vez tocando la puerta, Sporting Kansas City, Russell, golazo, gool. He is Johnny, uno a cero, Sporting Kansas City. El distinto, nuestro jugador a seguir para Kansas City, canto su pierna, el remate con la pierna izquierda, es demasiado el espacio que le da ahí, lo estamos viendo repetido. El defensor, en este caso el Grebus, que lo va a marcar, porque Divasi ni siquiera aparece todavía en la acción. Y define con un remate soberbio al segundo palo de James Sinclair, Adrián, para poner adelante a Kansas City. Y ahora sí, ahora sí, que la derrota que está sufriendo Portland, en estos momentos, frente a Houston, tiene un efecto de los dos, se la quiere jugar completamente todavía. Bueno, ahora el partido está abierto, Minnesota tiene que responder. Y a buscar otro gol, gool. Walter, a los 30 y segunditos, cae el segundo gol de Sporting Kansas City en Castle Bermade. Walter, uno que normalmente está ahí para distribuir, para quitar, para dar equilibrio en la media cancha. El centro es del húngaro, ya lo oí, quién mal está marcando Minnesota. Este partido, por lo menos en esta jugada, desde atrás aparece con más gente en el área. Minnesota, bueno, los números no significa que estén marcando bien, y los sorprende Walter para el 2 a 0 de los locales. Su sexto gol, el uniforme de Kansas City, llegó en el 20-21 de Francia. Toma y dame entre esos dos. Ahora Spooky, quien controla, voltea, quiere prender. Romerly estaba listo. Agarró mordida, pero fue una muy buena. El balón, están los pies de Eric Tamey, de Sporting Kansas City. Y aquí va a terminar el primer tiempo, 45 más 2. Y frente a San José para definir quién enfrentaría a St. Louis en la primera ronda. Le picamos play al segundo tiempo junto a Francisco José Pinto, Adrián García Márquez, con usted, este pase, con la pelota, ver esta defensa de Sporting Kansas City. Ahí está la falta finalmente. Will Trapp tiene amarilla, si le saca otra amarilla, me parece que el capitán de Minnesota... El balón parado queriendo mandar un pase purificado. Quien está al otro lado, te estarás. Dave Sinclair lo saca, y ahora en el remate, Dave Sinclair lo frena. D.J. Taylor, Ema Reynoso, solito se propone un tiro. Gol por derecha con Jake Davis, vamos a ver si él se logra. Johnny Russell, sorprendido con algo de espacio, y el tiro que aprovecha. Piso levantar un rayo del piso a los 65 minutos. Que había sumado menos de 5 puntos dentro de los primeros 30, había llegado a la fiesta grande. Kansas City sería el primero en conseguirlo. Así que, y por jugadores así, como el 7, como el 9, como el 26, como el 20, es que este equipo va a ser peligroso. Sigan pulido entonces, obligado a seguir controlando la luz. Y ahora al buscar, cursar el balón en el área, no se puede, pero Russell insiste... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Johnny Russell! ¡Dámelos para llevar, compadre! ¡Estilo escocés! ¡Dámelos para llevar, compadre! qué gran definición de nuevo por ir a apurar él y después para terminar así como crack con el toquecito no le da tan bien a la pelota no es necesario en ese momento durante todo el partido 80 minutos dándote el 100 para la banca entonces el cambio y eso es muy bueno el centro de bebelo reinoso lo busca él es clarísimo pero después el resto todo lo hace box al que le gana la posición al que acababa de ingresar reemplazando a johnny russell se consume el partido en cualquier momento se da el pitazo final gana sport en kansas city johnny russell cuatro goles diez asistencias en su carrera contra minnesota